Saludos, 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 saludos Venimos con gusto y placer a felicitarte ¿Qué onda mijo? Aquí estábamos raza, estábamos ahí, no, miren, miren nomás, qué chulada, miren nomás, qué chulada Feliz Día de las Madres para todos, aquí estoy con mi carnal, miren aquí estamos, ¿qué onda carnal? ¿Ya te la chingaste? Miren nomás, es todo carnal ¿Qué carnal, está buena esa carnicilla o no? Ay carnal, mira, vueltala, vueltala eso, papaya de Celaya Aquí estamos mi gente, miren con la familia, miren a mi mamá, ¿cómo están? Está mi hermana, la Maruca, Maruca, hola, ¿cómo estás Maruca? Eso, eso, aquí estamos con Doña Berta, ¿cómo estás Doña Berta? Feliz Día de las mamás, aquí estamos con mi comadre, Feliz Día de la mamá también Eso, y aquí tenemos a Mari también, Feliz Día de Navidad, aquí está mi Camila, ¿dónde está mi mami? Aquí está mi mami, ¿dónde está mi mamá? Gracias Miren aquí, miren, 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 ahí va, mirenla, la traen chiqueada La traen chiqueada carnal, mi mamá, ¿dónde vas ahora? Voy a ir a tomarme una cerveza con ella porque nos vamos a poner pelo A ver, dale un traguito a tu mamá, dale un traguito, que eche un traguito. Un traguito, un traguito, un traguito. Eso, mamá. Esa, mi mamá anda bien contenta, írlela. Írlela, írlela. Véngase, mi gente. No le traguen nada así, que te feo. Sí, aquí estamos, aquí estamos, así eres, mi gente. Amá, échale, échale, que estoy feo yo. No me lo vayas a despedar hoy, eh. Esa, mi mamá, írlela, mamá. Ay, 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 viejilla. ¿Está buena? ¿Está buena? Aquí está la viejona. Miren, miren. Aquí está la viejona. Viejona. Aquí está mi suegra también. Eso, eso, suegra. Miren las rosas que le compré a mi viejona. Aquí están, miren. Miren un pastel. Aquí están las flores que le traje a mi esposa. No, 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 no. ¿Qué onda, viejona? ¿Qué, viejona? Tómate una foto con tu mamá, eso. Miren, aquí, miren. Aquí está mi hermana, linda. ¿Cómo estás, linda? Eso. Échale, échale. Aquí está Oscarito, tíralo. Salud. Y acá está también otra mamá, mira. Cielo, ¿cómo estás? Doble, ya viene doble tanda. Ahí está, ¿eh? Miren. Aquí estamos, tenemos aquí a Mari también, también es mamá. Es todo, Mari. ¿Quieres tomar algo ya? Ok. ¿Dijo, quieres tomar algo? Ahí hay lo que quieras, jugos, ahí todo. Miren, aquí estamos, miren. Eso, eso. Salud. Mira, carnal. ¿Está buena, carnal? Miren. Buenaza, como tres o dos. Anda con el novio. Miren. Ringo, ringo, güey. Bueno, el DJ, lo trajimos para que canten. Órale. Miren. Aquí están mis sobrinos, mis hijos. Salchichas. El DJ, suki. Hey, hey. Estén chiquiando ya. Pónganse a cantar, a bailar. Esa, Ginny está comiendo. Esa. Un saludo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Estás comiendo? Mira la. Están tragando. ¿Estás tragando, Ginny? Mira la. Aquí le presento a mi sobrita, Ginny. Aquí estamos, en mi casa. En su casa. Aquí estamos. Aquí estamos en la casa con mi mamá. Miren. Miren, ahí anda mi hermano. Anda paseando a mi mamá, iréla. Ahí anda paseando a la jefa. A la mera reina de reinas, iréla. Ay, qué chula, mi viejita hermosa. Qué hermoso collar trae, iré, mamá. Ay, gracias. Iréla. Qué guapa, mi mamá. Ya dejen de pase a mi mamá. Yo los ayudo. Ven aquí. Ahí está. ¿Qué, Oscarín? Feliz día a todas las madres. Mándenle saludos a todas las madrecitas. Tienes muchas mamás que nos están viendo ahorita. Miren, mi hermana. Miren, este es mi otro hermano. El más grande es, mírenlo. 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 Este es mi canal, el viejito. Miren, mi hermano, el viejito. Miren, este es el sesentón ya. Aquí está mi hijo, el viejito. Vamos a seguir dejando la carne. Vamos a hacer el chorizo. Lo que te gusta, carnal, tu vicio. Ay, chovalamba, doña Leonor. Atáscate, que anda de leña, anda de zapata, viejo. Miren, mamá. Gracias, gracias. Esta es la bendición que tenemos de poder comprimir con nuestra madre lo que nos enseñaron nuestros padres. Miren, todos somos hermanos. Somos pura familia aquí. Aquí pura familia. Todos convivimos. Nos la pasamos a gusto con todos. Miren, el chorizo, miren. Se te está quemando el chorizo, carnal. Se te está quemando el chorizo, brother. Ingias, miren. Eso, carnal. Mira, Soru y yo. Mira, Soru y yo ya te chingaron, compa. Mira, mira, esa, mi hija. Le manda, dílela, ahí está, Samantha, dílela. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está la Samantha, dílela. Samantha, ¿qué onda, hija? Agarra una de ahí. Hola, Samantha. Díle a tu tío que te dé. Díle a tu tía que te dé. Miren a María, qué guapa eres. Mirenla. Esa María, qué guapa. Anda bien guapotona la maruca. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Aquí todos comen, aquí un taquito. Si no traemos pizza, ¿cuál es el pedo, María? Feliz Día de las Madres para todas las Madres hermosas. Que Dios los bendiga, todas. ¿Están crudos, la Madre? ¿Quieren nada, mi madre? ¿Quieren esto, les pone? Un poquito de este. Vámonos, mira. Vámonos, la agarra un majo. Vámonos, mándame la face. Miren a mi mamá, qué linda está ahí, platicando con una señora, miren. ¿Era mami la señora? Salúdala. ¿Está bien bonita? ¿Está bien bonita? ¿Sí? Ay, en la misa. ¿Es tu mamá? Ay, qué linda, ¿eh? Mira más, se está echando una cerveza, mira. Que si te echas una con ella, dice. Mira, mira, para que veas que sí, toma, mira. A ver, un traiguito. Un traiguito. No quiere, ella no toma, vente. Adiós a todos. ¿Cuándo estás? Adiós. Adiós. Mi mamá, qué linda, ¿no? Las cosas con las que sale, ¿eh? Mírenla. Mírenla, mírenla. Inja, su Inja, su Inja, su Inja, se lo está chingando. Es mi mamá. Ah, su mamá. Mamá de todos nosotros. Lo más que me hacía llorar de alegría. Le dice mi mamá, la señora, qué curiosita, viejita, dice. Mi mamá le dice, la señora. Ah, viejona. ¿Está echando piso o qué? ¿Qué está echando viejona? ¿Una cervecita? ¿Usted, doña Berta, qué? ¿No se va a echar una o qué? Eso, doña Berta. Eso, maruca, échale. Para que vean la alegría de la maruca. ¿Está mirada, maruca? Esa, maruca. Mírenla, aquí está el hijo de piporro, mírenlo. El hijo de piporro. Saludos, Oscar, saludos, pues. Saludos, eso. Échale, María. Este es un vinito, ¿qué es? O pura agua, mana. Ay, mana, te vas a poner peda, linda, ¿eh? Esta es mi hermana, la más grande, mírenla. Mírenla, botella que trae mi cuñada. Saca la botella, échale, botella, cuñada. Esa es mi cuñada. ¿Qué le dice? ¿Viste lo que le dijo mi mamá? Ay, qué viejita tan bonita, curiosita, dice. Que se la quiere llevar a misa, dice. Échale, maruca, felicidades, échale. Eso, mía, échale. Miren. Eso, miren el pastelito que vamos a echar ahorita. Aguas, hija. Miren nada más, qué bonitas flores que le regalé a mi esposa. Qué bonitas, chale, chale, chale. Eso, hija, come. Aquí estamos, miren, aquí está Samanta. ¿Qué onda, Samanta? ¿Cómo andas? Samanta, vas a ir, brinca, brinca. Camila, ¿ya comiste? ¿Qué onda, Samanta, tu novio? Comérica. ¿Qué onda, Samanta, tu novio? ¿Se llama Simón? Gracias, muchas gracias, Luisa Nava. Miren, mis hermanos, miren. Aquí están mis hermanos, mi hijo, mi sobrina, mi otra hija. Mi sobrina. Saluda, hija. Hola, muchos saludos. Un saludo. Ok. Hola a todos. Me llamo Jimena. ¿Cómo están todos? Feliz día de... Feliz día de las madres. Muchas felicidades. A ver, ¿dónde están las compañeras hoy? Feliz día de las madres. Vamos a darles un aplauso a todas las mamás hoy en este día. Eso. No se les vaya a quebrar las manos a los muchachos, ¿eh? Eso, chingada, tú, Toño. No te vayas a torcer las manos tú, Esmeralda, Juanito. No se vayan a torcer las manos, ¿eh? Mándales un aplauso a sus papás, cabrones. A ver, nos encontramos aquí con las mamás hoy en este día tan bonito. Aquí estamos con mi sobrina. Anda buscando novio. Tiene 21 años. Anda buscando novio. ¿Cuántos años tienes, hija? 20. 20. Busca novio. Busca novio. Que sea mexicano, patas rajadas. Ahí nomás. Ahí nada. Estamos a complacer aquí a las mamás. ¡Samanta! Feliz día de las mamás, Samantha. Eso. Feliz día de las mamás. A todas las madrecitas lindas hoy. Aquí estamos. Vamos. Ya vamos a entrar a ir a tu bolita. Graba a tu bolita. No, vamos a entrar a la boquina. No, ahí no soy ella. Siéntese de abajo más. ¡Ay, la reina! Un aplauso para la reina de Chuyita. A la bio, a la bao, a la simbomba, Chuyita, Chuyita, Ra, Ra, Ra. ¡Ay, la reina! ¡Qué barbaridad! ¡Qué contenta! Mi mamá está bien contenta. Siéntese en su sillón, mamá. ¡Eso! ¡Ele, ahí está mi mamá! ¡Ele, ahí está! ¡Ele, qué bonito su sillocito! ¡Ele, ahí está! Esa es mi mamá, Chuyita. ¿Qué estás comiendo, mamá? ¿Qué aguantes? ¡Ele, qué lindo! ¡Ele, ahí, mira! ¡Ele, ahí está!